Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir en Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo o por Twitch que aparece por la parte de arriba Hoy venimos con Nati Peluso, puro veneno que sí que lo he escuchado, pero ha sacado un nuevo vídeo con Colors Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que ha hecho Si no recuerdo mal, con esta canción la de puro veneno es la que sale en los Latin Grammys, ¿no? Que se graba así todo dorao y tal, si no recuerdo mal No, esa es Sanasa Bueno, vamos allá Sí, 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 es la que sale en los Latin Grammys, sí, sí La canción está muy guapa, ¿eh? La canción está muy guapa, la descubrí con el otro vídeo en los Latin Grammys y tal y está muy, muy, muy chulo ¿Tiene tinte en la piel de estos que se ponen los culturistas? ¿O está así de morena Nati Peluso? No la recuerdo en los otros videoclips tan morena, la veo muy morena, ¿no? Estudido, tan adictivo, el placer o el dolor Tú eres veneno, puro veneno, inevitable, como tus besos No tengo freno, ni han dicho tu papá Lo que pasa es que este vídeo, cuidado la cara, ¿eh? Este vídeo me causa muchas dudas y es, ¿está cantando en directo? Porque normalmente, no sé si es la misma empresa, pero la de Colors, que hace muchos vídeos Que de hecho ella tiene otro vídeo en Colors, tiene el típico micro y en principio cantan ahí y tal, por ejemplo en la de Latin Grammys canta en directo Tiene un micro y tal y canta en directo, aquí está cantando en directo, tiene un micro justo arriba que no entra en cámara Está simplemente actuando rollo vídeo, pero la canción es la original original Tengo esas dudas, que no sé... Bueno, a ver si hace algo con la voz que podamos saber si es en directo o no es en directo Lleva un... un desto en la oreja Como si estuviera cantando en directo, pero no sé Oh, está guapísimo eso Es que como no tengo... como no he escuchado la original original, sino que solo escuché la de Latin Grammys y tal No sé si estas cosas lo dice en la original, entonces no sé diferenciar si está haciendo un directo o no está haciendo un directo ¿Qué actitud tiene Natia? Por cierto, llevas tensiones, ¿no? No tiene el pelo tan largo, Nati Peluso Interpretación... Ay, parece que sea directo, ¿no? O lo gesticula súper bien Súper bien Si no es directo, porque es que como se escucha y como la ves, es igual Inevitable, como tu beso, no tengo freno, mi actitud, papá Así que marchate, no tengo más piedad, papi ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! De verdad, de verdad, no suelo escuchar este género de música, pero es que este tema me encanta O sea, me encanta, es flipante Sí, tiene que ser directo Tiene que ser directo ¡Dios! ¡Bum! 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 No puedo remediarlo Ya que me diga cuá, bien, me diga cómo Ya que me diga, ah, ya que me diga cómo Ya que me diga, ah, ya que me diga cómo Librarme de ti Espectacular, espectacular A ver, dura un poquito más, un poquito más Nada, 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 esto ya Espectacular, espectacular Pero creo que esta empresa no es la misma que la que cae el micro de arriba, ¿no? No lo sé, no lo sé, tengo mis dudas Porque por lo que veo en los relacionados Siguen la misma estética Que este vídeo de Nati Peluso Bueno, da lo mismo Espectacular, espectacular, de verdad O sea, este tema me gusta muchísimo Lo que digo, no suelo escuchar este género de música Pero este tema en concreto, que lo escucho por Nati Peluso Me parece espectacular Y la interpretación y todo, como lo canta ella y todo Es que pienso, esto lo ves en directo, cerquita No en un estadio que ni la ves a ella No, no, la ves cerca, cerca Haciendo este espectáculo Y alucinas O sea, alucinas Literalmente alucinas Seguro, seguro Es puro espectáculo esta tía Muchas gracias por estar ahí Me habíais recomendado también esta canción Mañana nos vemos con la siguiente reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es gratis Y déjame en los comentarios cuál quieres que reaccione Para mañana Muchas gracias Por cierto No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Un poquito de apoyo Like Suscríbete Venga No, 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 no Hacer Music Hacer Music Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar ¡Suscríbete al canal!